Rayos Andigos Por un mal sueño que tuve quiero matarme En el sueño me decías que tu amor quiere olvidarme En el sueño me decías que tu amor quiere olvidarme En el sueño me decías que tu amor quiere olvidarme Espero que no se cumpla este mal sueño Espero que no se cumpla este mal sueño Que te quiero y te amo que de tu amor yo soy tu dueño Que te quiero y te amo que de tu amor yo soy tu dueño Bailalo, bailalo Eduardo Aguilar Con cariño Música Cuando el amor es nacido de lejos llega Cuando el amor es nacido de lejos llega Nadie, nadie nos separa Solo la muerte verdadera Solo la muerte verdadera Música Tú y yo nos amamos Nos amamos Nos queremos Hasta que, hasta que, hasta que, hasta que el amor fracasé Tú y yo nos amamos Nos amamos Nos queremos Hasta que, hasta que, hasta que, hasta que el amor fracasé Tú y yo nos amamos Tú y yo nos amamos Nos amamos Nos queremos Hasta que, hasta que, hasta que el amor fracasé Música